hola soy mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver otros métodos alternativos para grabar una llamada de teléfono para con una mesa de mezcla en el capítulo anterior vimos cómo hacerlo con esta mesa de yamaha mg 12x u gracias además a este interfer de behringer 202 hd pero claro este equipo cuesta del orden de los 80 euros y es sumar a más al precio de la mesa etcétera entonces vamos a ver cómo hacerlo con cable básicamente el objetivo a conseguir es que mi micrófono está aquí y la señal de lo que están hablando la gente en un hand out o en un skype que me entra por el canal usb que está aquí se ha enviado al teléfono a la llamada de skype por ejemplo del teléfono o una llamada de teléfono normal se ha enviado aquí y lo que él dice se ha enviado de vuelta a la mesa siempre y cuando en un escenario minus mix minus es decir que él no se puede escuchar a sí mismo vale para hacer eso con el interface lo que hicimos fue sacar por el auxiliar 1 enviar por el auxiliar 1 mi micrófono y el canal de usb y recibir de vuelta a través de este canal por rca vamos a hacer lo mismo pero con cables entonces necesitamos un cable ts ts aquí está en pareja pero vamos a usar sólo el rojo por ejemplo que meteremos en el auxiliar 1 el auxiliar 1 metemos el cable ts jack de un cuarto de pulgada vale que más tenemos que hacer pues tenemos que enviar a ese auxiliar todo lo que queramos que la otra persona en el teléfono uche entonces básicamente es el canal de el auxiliar 1 en esta mesa es este potenciómetro azul entonces le tenemos que enviar básicamente el canal del micrófono que lo pondríamos por ejemplo en su muesca digamos estándar y enviarlo todo lo que estemos poniendo al auxiliar también deberíamos mandar el canal de usb es este entonces estamos mandando lo que viene del pc más mi micrófono lo mandamos al auxiliar que ocurre que igual que en el caso de la con el interface nosotros estábamos consiguiendo poner los potenciómetros a este volumen tenemos que entender que esta salida es de más 4 decibelios y la entrada del teléfono es de menos 10 hablamos de que ahí hay un rango de 14 decibelios que es muchísimo que tenemos que reducir en el caso del interface lo estábamos reduciendo gracias a el interface hacía la conversión entre señal de línea de nivel de línea que es más 4 a doméstica que es menos 10 pero si lo hacemos con cable tenemos un problema que quiere decir que estos volúmenes hemos puesto básicamente distorsionarían totalmente la señal y tendríamos un problema porque incluso el teléfono llega a bloquear el puerto para protegerlo entonces estamos hablando de utilizar este tipo de conectores que tiene por un lado una clavija crrs puede ver crrs de modo que envía canal izquierdo derecho la tierra y el micro y aquí divide entre micrófono y cascos de modo que cascos será la salida del teléfono que tendríamos que llevar a este canal por rca tenemos aquí un cable que convierte el jack de tres y medio a dos rca y la entrada al micrófono sería lo que viene del auxiliar en este caso este jack rojo y nosotros con estos volúmenes de auxiliar conectamos esto aquí simplemente a la toma de jack del teléfono simplemente distorsionaría esto es una muy mala solución porque incluso bajando prácticamente al límite prácticamente al límite los potenciómetros de los auxiliares básicamente conseguimos un ruido muy grande entonces tenemos que buscar otra solución en otras mesas sí que se admite este tipo de comunicación porque o bien la salida de la auxiliar es más baja de volumen o bueno pues podemos jugar un poco más con esto pero en este caso esta solución no es factible qué solución he encontrado yo este conector cuesta del orden de los 7 8 euros pero tenemos otra otra opción este air rig está pensado precisamente para meter por ejemplo una guitarra eléctrica o nivel de algo de nivel de salida de línea a un teléfono gracias a este air rig que cuesta nueve euros ahora mismo es el modelo más antiguo los hay un poco más modernos con el cual podemos contar controlar la señal con un volumen que hay aquí pero que en este caso no hay aquí tenemos de nuevo el conector trs irá al teléfono aquí tenemos una toma de cascos es la que vamos a utilizar con este cable de jack a 2 rca es para meter el audio de vuelta y aquí tenemos la toma de un cuarto de pulgada donde vamos a meter nuestra salida de auxiliar con este sistema ya puedo subir un poco más el volumen de los potenciómetros de auxiliar sin que llegue a distorsionar entonces vamos a hacer una prueba para que lo oigáis siempre estaremos mandando el canal de mi micrófono y el canal de el usb y lo estaremos mandando al auxiliar nunca jamás debemos enviar por auxiliar el canal que vuelve del teléfono porque si no la persona se va a escuchar a sí mismo ahora cómo hacemos las pruebas cuando nosotros estamos configurando lo antes de hacer la llamada en real mi sugerencia es utilizar la llamada de skype de prueba que va a permitirte grabar tu voz y luego reproducirla para ver en qué volumen está de ese modo conseguiremos estar seguros de que no está distorsionando etcétera vamos a coger entonces el i rig y lo vamos a conectar en el teléfono veremos que arriba aunque no se aprecia aquí aparece una toma de cascos quiere decir que está asumiendo que esto es una toma de cascos de un teléfono como unos cascos normales con los que corres a hacer deporte o escucha música vale entonces básicamente entraríamos en skype y tenemos que buscar una persona que se llama skype test call es de llamada de skype una vez encontrada simplemente pondremos el audacity o lo que sea a grabar y damos al botón de llamada y vamos a escuchar lo que lo que dice lo primero dice soy el sistema de llamada de skype deje un mensaje de 10 minutos de 10 segundos y luego lo escucharé y lo escuchas y lo escucha sin distorsión estos volúmenes que hemos puesto con los adecuados y se escucha abajo deberemos repetir la prueba subiendo el volumen vamos allá hola bienvenido al servicio de llamada de prueba de skype después de la señal por favor grave un mensaje de hasta 10 segundos después su mensaje será reproducido hola soy mayón y estamos probando a ver qué tal los volúmenes y si distorsiona mucho a estos volúmenes de auxiliar y es capaz de oír su propia voz entonces ha configurado skype correctamente y hoy este mensaje solamente y no escucha su propia voz significa que algo no está bien en los ajustes de sonido por favor revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda gracias por usar el servicio de llamada de prueba de skype hasta luego como vemos ha funcionado perfectamente quizás un poquito baja la grabación entonces subiríamos un poco más el potenciómetro de salida al auxiliar el no lo de los canales que están más o menos bien sino sería este un poquito fijaros que aunque es con el iRig hay todavía como tres muescas hasta la posición recomendada de grabación que sería pues en vez de aquí ponerlo aquí pero bueno con todo y con eso vemos que simplemente habiendo subido un poquito más este volumen ya directamente conseguiríamos el efecto deseado de modo que simplemente tratar de conseguir un interface de estas características de iRig este que es el antiguo está en 9 euros en amazon el moderno está en 18 pero con el con este que ya tenemos ya tenemos unos niveles razonables de audio para grabar nuestras llamadas y recordar el estupendo truco que es para medir la llamada de skype de prueba de modo que nosotros ya hemos visto los niveles de la mesa y da exactamente igual que la llamada sea por skype sea por whatsapp sea por telegram o sea una llamada telefónica normal vamos a conseguir que los volúmenes sean adecuados porque antes los hemos probado con la llamada de prueba de skype y hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta próximos capítulos adiós